Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más conocidos en Colombia. El recorrió en la televisión con su forma particular de informar, en la que siempre le imprime un estilo particular de contar las noticias. Han hecho que el ibaguereño sea una de las personas de medios más seguidas tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Con su salida del canal Caracol se ha pensado que podía perder protagonismo, pero en Semana Medio dirigido por Vicky Dávila le dio una visión diferente a su forma de hacer periodismo, más parecido a lo que hacen en este medio que no es del gusto de muchas personas. Vale recordar el momento en que llamó a la madre de Paula Durán, la mujer colombiana que murió por un tumor en la cabeza para que confirmara la muerte de la joven, o cuando se refirió al metro de Medellín como aquí huele a droga o a baño público. Pues este viernes 24 de febrero Juan Diego anunció que tan solo seis meses después de llegar a Semana se va del medio, por supuesto las opiniones no se hicieron esperar en redes sociales. Le recordaron su paso por Caracol Noticias y lo sucedido en el periodo que estuvo en Semana, algunos con comentarios bastante fuertes y otros, aunque no la mayoría, apoyándolo. Y yo quiero saber a ustedes qué opinan de esto, por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios.